Estos son los hechos que serán noticia en nuestra edición del 24 de agosto. En la sección de empresas, lujos y tiendas de barrio son las estrategias de expansión de Unilever. La firma invertirá 100 millones de dólares en la nueva planta. RCN alquila la cadena Super y se la adelanta a Sarmiento. El contrato de las emisoras será por 15 años. En finanzas, los directivos de Pacific Rubiales vendieron parte de sus acciones por 4.7 millones de dólares. En economía, la producción de cemento gris se incrementó un 4.5% durante el primer semestre de este año. Y conozca las papas calientes que le esperan al nuevo Gabinete de Santos. Siga esta y otras noticias en www.larepublica.co y síganos en Twitter en arroba la república raya el piso co. La República, el origen de los negocios.